Tras una maratónica jornada que se extendió por cerca de 22 horas, la Cámara de Diputados de Chile aprobó con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la acusación constitucional o juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. Tenemos un presidente que no solamente ha actuado al margen de la prioridad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación. De esta forma el mandatario queda imposibilitado de salir del país sin la autorización del Congreso a la espera del siguiente paso, que es la votación de Liberlo en el Senado. La acción contra Piñera surgió luego de ser develada la venta irregular en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes del proyecto minero portuario Dominga entre la familia del mandatario y el empresario Carlos Delano, lo que fue dado a conocer por los Pandora Papers. Así quedó en evidencia el pacto entre ambas partes, que incluía una polémica tercera cuota sujeta a una condición, que la zona donde se emplazarían las obras no fuera protegida bajo medidas medioambientales que impidieran su construcción. La acusación constitucional contra Piñera se basó en faltas a la probidad, ya que la venta ocurrió en su primer gobierno y manchar el honor de la nación. En el intertanto, el mandatario continúa en sus funciones, pero queda inhabilitado para salir del país a la espera de lo que resuelva el Pleno del Senado, que deberá actuar en calidad de juez y ponderar los méritos de la acusación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.